Chucho y Ramón Chucho y Ramón Todo es según el color del cristal con que se mira Unos tienen dinero a montón y otros solo dolor en la vida Todo es según el color del cristal con que se mira Cuando es noche allá en el Japón, por acá todavía hay de día, señor Todo es según el color del cristal con que se mira Yo daba un tipo pan, el pan que no comía Ese mismito pan que el día atrás recogía Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Esta tierra está llena de gente Cada cual lleva un mundo en su mente Todo es según el color del cristal con que se mira Es por eso que te digo yo y el medio crítico Ven, pero que se vaya Ven, que no me diga nada, señor Todo es según el color del cristal con que se mira Ay, eso ya está llena de gente Ay, yo aprende idea, ay, aprende tu filosofía Que no hay más opinión que la mía Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Esta vida es como una pintura cada cual ve el color que le ayuda Todo es según el color del cristal con que se mira Para durar mira, caiga y aprende que en el mundo hay mil lenguas y hay mil clases de gente Todo es según el color del cristal con que se mira En la vida todo es relativo, para todo hay excusa y motivo, amigo Todo es según el color del cristal con que se mira Lo que a ti te parece bonito, para otro es una porquería Todo es según el color del cristal con que se mira En la vida encuentro tipos que creen que todos lo saben Y no encuentro encerradura donde meten una llave Todo es según el color del cristal con que se mira Esta tierra que está llena de gente, cada cual lleva un mundo y su mente diferente Todo es según el color del cristal con que se mira Para unos la vida es un sueño, para otros una pesadilla Para unos la vida es un sueño, para otros una pesadilla Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira Todo es según el color del cristal con que se mira